¡Batimóvil! ¿Cómo andan, amigos? ¡Sí, seguís, queridos! Queridos amigos, entre pantámaras nos vamos a pisar las tazas. ¡Claro! Muy bueno. Debes tener todas las frases, no te podemos meter ninguna. Las tengo todas. Claro. Las al tema las tengo todas. Claro, claro. Bueno, Guillermo, tenés una amplia carrera, pero recordado por todo el mundo, te hiciste famoso como un buscador de espíritus, de suspenso, de todas esas historias. De esas historias que hay muchas en el Uruguay y que las debes haber cubierto todas ya, ¿no? Exacto, sí. Yo diría buscador de leyendas, de historias, de esos relatos que, bueno, que viven no solo en los barrios, sino en las ciudades, en todo el país, y que muchos de ellos sobrevivieron lo que es el paso del tiempo porque la gente las contó en su momento. Eran historias que no eran escritas. Bueno, hoy por las redes sociales las podemos documentar o las podemos compartir incluso, pero en su momento había relatos que solo hablando con los vecinos del barrio, sobre todo con los más viejos, es como que los rescataba de abajo de las piedras. Leyendas urbanas que aparte después se iban deformando cuál teléfono de compuesto. Exacto. Sí, vos tenés que empezar a filtrar a ver qué es verdad y qué no. Y lo que pasa es que hay relatos que por ahí sí tienen como un puntapié inicial, un caso real, pero después, como dice Paul, con el avance del tiempo, hay un caso que es un ejemplo, que es el de la historia de Alicia del buceo. Claro, esa te iba a contar yo. Exacto, esa historia fue sufriendo variantes. La del pañuelo en el auto. Exacto, el pañuelo en el auto, la bufanda roja, el saco, pero la esencia es la misma y es lo que más nos interesa a nosotros. Pero es muy interesante lo que dice, es como un tal cual, como un teléfono descompuesto. Claro, que vos tenés que saber interpretar a lo largo del tiempo y sin pruebas en la mano, a ver por dónde lo encaminás, ¿no? ¿Tenés cuántos libros ya? El número 13, para los místicos. Qué disparate, ¿eh? Para los místicos, el número 13, justo este viernes que pasó, viernes 13, y a ver, no me quiero apurar, pero ¿hay nueva temporada? Sí, estamos ahora esperando porque está el Mundial también, es un año que todos sabemos como futboleros que somos que el país se va a detener, entonces la única duda o lo que estamos esperando del canal... Es cuando se lanza. Exacto, si se llega a lanzar antes o bueno, lo más probable que sea cuando termine el Mundial, que obviamente sería genial porque capaz hasta damos la vuelta y todo y después festejamos con la temporada. Qué lindo. Guillermo, a vos te debe pasar como a nosotros, por ejemplo, que hacemos humor con Paul, que viene alguien y dice, tengo un chiste y difícil es que nos cuenten algunos que no sepamos. Y a vos es difícil que alguien te venga a decir de una leyenda de nuestro país que ya no te haya encontrado, ya la hayas cubierto. Es cierto, pero a veces sí me sorprenden porque las personas muchas veces se acercan para contarte experiencias personales, ¿no? Que se las puedes agregar a esa historia. Exacto. Por ejemplo, estoy filmando en un cementerio y un sereno me cuenta lo que él vivió mientras trabajaba una noche. Entonces ahí vos, por ejemplo, una anécdota o una leyenda que te ocurre en un cementerio, tenés como un dato más para anexarle. Entre nosotros, Guille, por ejemplo, en una filmación, vos ya llevas 13 libros, imaginate la cantidad de cosas que has filmado, que has estado. ¿Alguna vez fuiste testigo presencial o te pareció que hubiese alguna energía rara en algún lugar o en algún momento de las cosas que hiciste? ¿O hubiera alguna presencia mismo? Sí, pero capaz que por ahí no la decís por miedo a... pero yo qué sé, ¿sentiste alguna energía rara en algún lado? Está bueno lo que preguntan porque a veces la gente nos viene a preguntar porque así como ellos abren sus corazones y te cuentan sus experiencias de vida, que son como un tesoro, también te dicen, che, y contame vos qué te pasó, vos fuiste a esos lugares. Y la verdad yo siempre tengo que ser lo más sincero posible. Han pasado cosas, pero en muy contadas ocasiones. Incluso las que yo siempre cuento o las que destaco son las que por ahí involucraban a más de un testigo, que por ahí a veces cuando uno está solo por ahí puede decir, capaz que me hice la cabeza... Sí, te sugestionaste ahí. Exacto. Pero hay casos que estábamos presentes más de una persona, a veces incluso yo no estaba y me lo han contado otros compañeros. Pero sí han ocurrido situaciones de esas que son difíciles de explicar. Que uno empieza, se cierra una ventana y uno empieza ya a ver si fue el viento, si fue alguien, y cuando empezás como a descartar todas las posibles respuestas, ahí es cuando entras a asustarte, o por lo menos a darte cuenta de que hay cosas que por ahí no es fácil encontrar la explicación. Y esas historias, nosotros creamos en los libros un segmento a raíz de eso que ustedes me preguntaban, que también el público a veces nos pregunta, que se llama Creer o Reventar, y ahí nosotros contábamos alguna que otra situación y lo dejamos abiertos como para que la gente decida o saque sus propias conclusiones. Vos tenés libros escritos, tenemos voces anónimas en televisión, y aparte, ¿seguimos en el Castillo Pitameglio? Exacto, ahora estamos con una obra que involucra a un personaje también emblemático de las leyendas, que es la Llorona, que va a ser para vacaciones de julio, en realidad va a ser el primer fin de semana de vacaciones de julio, y va a estar ahí en Pitameglio, y me encantaría ver si ustedes tienen las agallas suficientes como para hacer el recorrido. Yo, este año no voy a hacer obra de niños, así que este año prometo, me comprometo... Sí, públicamente, aparte, vos sabés que son grandes lectores, te siguen en todo lo que hacés. Un año, un año me voy por la... en casa se había pasado... no, mirá, en voces anónimas se había pasado lo de la niña que aparecía en la ruta. Bien. ¿Verdad? Este... ese año me voy para las termas, y había pedido, prestado un trailer para llevar cosas. Este... no me traba todo en la camioneta, y pedí un trailer. Arranco, y se me explota una cubierta del trailer en la ruta. Si eso me pasa, yendo con Guillermo Loca en el auto, ¿sabés cómo salgo corriendo y no me ven más? A las 5... pero de verdad, a las 5 de la mañana, noche cerrada. Pero cerrada, cerrada, y este... y la verdad, todas empezaron... ¡Ay, ahora va a aparecer lo que nos dijo Guillermo Loca! El rebajo que había arriba de esa ruta. Claro, justo la ruta 3 también, ¿no? La ruta 3, sí. La aparición que pasa en esta zona, ¿no? Yendo para las termas, es muy frecuente. Y sí, este... Kilómetro 2.42 me rompí. Y la verdad que uno... es como te digo, cuando se ve expuesto, o se da cuenta que están en lugar de los protagonistas que pueden estar en estas historias, se entra a asustar más. Claro. Yo ojalá que no me pase, porque sí, a veces cuando ocurren ese tipo de cosas, como que enseguida me miran, ¿no? Si se rompe algo, si hay un ruido, a veces me ha pasado... A una entrevista y que se cae un tripo de... La culpa es de Guille. Entonces, ¿te habrá pasado alguna vez que, yo qué sé, vos trabajás con muy buenos equipos de filmación, y decían que, yo qué sé, alguna mujer o algo esté ahí, y decían, ¿a dónde vamos a ir al... hoy nos toca ir al cementerio? Yo ni loca, voy, ni menos contigo a cubrir esto. No, 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 es increíble, porque a veces se toca hablar con gente que se está esperando en algún cumpleaños y le decís, este... Como Martín del Campo, una vez un amigo que tenemos en común, que estaba haciendo un evento ahí en el Central Español, y yo venía de un lugar tétrico y le decía, aguantame que voy, pinché en el camino, me pasó de todo. Pero bueno, ya mis amigos y mis familiares, como quien dice, están curados del pan. Ya están, ya están. Porque les suena raro, ¿no? Que te digan, ¿dónde estás aquí? Estoy acá en el cementerio haciendo unas cosas. ¿Llevas algún kit, así como en el auto de llevar el coche de emergencia? ¿Llevas algún kit, yo qué sé, de estaca, ristra de ajo y esas cosas? Por la duda. Como Rambo, ¿no? Claro. La intendencia le pide kit de primeros auxilios, sí, y ahora... ¿El otro kit lo trae también? Sí, por la duda. El otro día me contaron una, ya la debés saber. Decirte a vos una leyenda urbana, como lo dije hace un rato, que no traigan un chiste a nosotros, pero el fantasma Pedro del Palacio Salvo. Sí, 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 incluso nosotros estuvimos, y hay varias anécdotas de que... A mí me hizo gracia que aparece en los 29, y yo dije, está, este va a haber sido un ñoque en vivo. En los 29, también, incluso los extintores bajan y suben solo del séptimo piso. Incluso hay una anécdota que cuenta un hombre, que se llama Ismael, de que lo salvó de un asalto, porque parece que él iba a todos los... es una persona que tiene varios apartamentos en el Palacio Salvo, entonces la persona lo tenía como investigado y sabía que el hombre llegaba a determinado día de cada mes con la recaudación o con determinada suma. Entonces parece que el ladrón lo estaba esperando, había entrado al apartamento, entonces cuando le pide la plata, le pide la caja fuerte, de golpe aparece algo en el apartamento, que abre la puerta, y cuando el ladrón se da cuenta que no era una persona común y corriente, sale corriendo y obviamente se frustró el robo, el asalto, y está, incluso salió en varios días, está colgada la entrevista. Increíble, increíble. Bueno, en los primeros ciclos, de la Peña hiciste en el Ticlado también. Sí, Alfredito de la Peña, que muchos lo saludaban. Yo te lo conté, yo sigo siendo parte del elenco estable del Ticlado y nos pasaron cosas increíbles, estar ensayando arriba del escenario y que se prendan los focos y no hay nadie arriba, no había nadie en el teatro, porque éramos los únicos que estábamos con teatros puerta cerrada. Claro. Es increíble y eso fue muy importante, el apoyo de José Novo. Claro, José María. José María que nos permitió filmar y justo había pasado, cuando fuimos a nosotros, no sé si se acuerdan que, bueno, que en paz descanse de Estranlar, que había ido con Zona Urbana. Sí, señor. Habían quedado trancados y también se les habían borrado las cintas de la grabación y estaba también Plantamuro que habló con nosotros. Increíble. Fue como una ola de casos que se vio en ese momento impresionante. Con Alfredo a mí me ha pasado de verdad de haber sentado a alguien en la platea y vos decís, a golpe de vista, a vos te pareció una sombra. No, no, tener la vista fijada y ver a alguien sentado, volver a la escena y cuando volví a mirar no había nadie. Sí, sí, no, es increíble. Y aparte, Paul, eso está bueno que vos lo cuentes porque vos sos de ahí de la casa, que estás adentro. Y hay varias, varias personas de diferentes, además, lugares, ¿no? De técnicos, actores, directivos. Pasaba, increíble. Incluso gente que por ahí estaba de paso por alguna obra en particular. Me acuerdo de testimonios de actores que tenían una obra y que quedaron a oscuras y en la oscuridad sintieron que pensó una muchacha que había alguien y le dijo, quedate por acá que no veo a nadie, cuando perdí la luna no veo a nadie. Nosotros en un momento decíamos que cuando no le gustaba, porque aparte pasaba, cuando no le gustaba la obra, el tipo generaba un apagón. Decíamos, vos bajas la general, este desgraciado. Y cuando vos ibas, la general no estaba baja. A ver si me explico. Es como que saltara la térmica, pero cuando salta la térmica, se baja la llave. Cuando nosotros íbamos a subir la llave, la llave estaba arriba. La tenemos que bajar, volver a treparla y ahí se prendía. Es impresionante y eso habla también de la energía y de esas historias que nos permiten recordar a un tipo que fue un grande, por lo que muchos cuentan. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es un pretexto como para también recordar a este tipo de figuras que son entrañables. Que Alfredo de la Peña, todos los uruguayos que se habían ido a Argentina a triunfar en televisión, él estaba dentro de ese grupo y él dijo, no, no, yo no puedo viajar a Argentina porque tengo que cuidar el tinglado. Sí, eso me acuerdo también. Él quería muchísimo, incluso varias personas que estaban en el... o estaban a cargo del teatro después de su asistimiento, cuentan que un día estaban discutiendo o estaba como acalorada la situación y como que entró un viento y voló una cantidad de cosas. Sí, sí. Se abrió la puerta. Y ellos dijeron, bueno, tenemos que frenar acá porque Alfredo no le gusta. Claro. Guillermo, contigo podíamos hablar ahora, ¿no? Porque la verdad que... Debemos que hacer un fogón ahí, un fogoncito. Claro. Ya somos tres, ocho más, porque estabas vos con diez más, estamos Paul Joy, llevamos... Ahí va, y hacemos todo un... Este... Yo voy a decir que tiene unas cuantas historias para contar de las buenas. Sí, sí, sí. Deben tener, sí, obvio. De los fantasmas tangibles. Claro, claro. De carne y uña, ya mi abuela. Guillermo... Yo le tengo más miedo a eso que a los espíritus. Guillermo, dicen que todo hombre debe escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Vos tenés dos hijos, ya escribiste trece libros. ¿Plantaste algún árbol? ¿Planté un árbol cuando iba a la escuela? O sea, es que ahora perdí la... Este... No, es que perdí la memoria, pero tengo un vago recuerdo y tendré la... No, te falta plantar un árbol ahora así de grande y ya estás completo, Guillermo. Ya aportaste todo lo que debe tener un hombre. Te mandamos un... No, igualmente, lo de los libros yo siempre quiero... Lo desfaco, que es producto también de la gente. De que en ese momento cuando el programa salió, como que se dio esa posibilidad de dejar documentadas las historias. Y por eso estoy muy agradecido, porque me encantó... Toda la vida me encantó escribir y gracias al programa y al pedido de la gente pude hacerlo. No es que yo me propuse toda la vida, o estuve como con eso entre ceja y ceja y... Y después... No, fue algo... Se luyó. Se luyó y por eso yo estoy muy agradecido también a la oportunidad que me dio la gente. Te mandamos un abrazo grande, Guille. Bueno, amigos... Esto no va a quedar acá, eh. No, no. Va a haber una segunda invitación. Va a haber más invitaciones para ti. Cómo no, son las veces que quieran. Vamos arriba. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Guillermo Locar, un fenómeno, eh. Identificado con todo el suspenso, con... Voces anónimas. Nos vamos a una pausa cortita, cortita, y ya hacemos el cierre de... Rubino y 10 más. Así es. ¿Y sabés con qué nos vamos? ¿Por qué? Con un pedacito nos vamos a poner todo. Ah, chiquito, sí. Siguiendo en el tema este de las cosas que están pasando, ¿eh, está? Sí. Miguel Mateos, tira para arriba. Ahí va, los misiles. Ahí va. Rubino y 10 más. Se escucha también por la1410.com.uy. La 14 escrito con letras, 10 escrito con números, o también en Tunein. Batimóvil.